Recintos para viejos decrépitas y peligrosos Tumbas de enredaderas, camas con visores para ver si el viejo se masturba O si logró meter un chiquillo y me pongo el debajo de la sábana Creo recordar, no sé, que él es aquí una herida Que la convertí en piedra, la dejé en la cama y comencé a irme Quizá la vida se voltee mostrando esos pendejos canosos y murillentos Quizá la misma vida se lo traiga, quizá lo convence ¿Recuerdas a mi madre? Siempre, creo que ella es lo único medianamente normal que conocí Hijo, para tu prolongación solo me bastó un aliento Tienes que agradecer este tiempo No, aún no sé si es que tengo que agradecer El tiempo que te dieron No digas más estupideces No tienes derecho a soñar Me pregunto por qué tengo tanto miedo Si es lo correcto Lo honesto Lo patriótico